El director general de la ONG Alternativa El director general de la ONG Alternativa El director general de la ONG Alternativa El presidente regional saliente al parecer Masiste Díaz Va a la segunda vuelta me parece Nos ha dicho en una última entrevista Ya no somos la región más pobre Ya estamos en un nivel de crecimiento A ver que nos dice aquí nuestro amigo Alberto González Muchas gracias Rómulo, muchas gracias a todos los televidentes Gracias también El ingeniero Rodolfo Por una oportunidad Es cierto que Nuestro presidente Que todavía aún está Manifieste de esa forma Pero puedo contradecir esa En algunos distritos En caso de nuevo Yo creo que está A 50 kilómetros al norte De la capital aguancálica Por ejemplo La desnutrición crónica infantil 62% Número uno en provincia A 50 kilómetros A 50 kilómetros Hay carretera Bueno Con todo eso Hay programas sociales Pero mi presidente Creo que lo suma Con los que han sumado Los grandes Sean beneficiarios De dinero Del Estado Y han crecido Obviamente Lo divide eso Con los que antes le sale un número En estadística sale otro Es como decir 10 mil 10 mil Y el cero Y divide ese 20 mil entre tres Las cosas así En estadística Es otra cosa En Rómulo Y hablando un poquito De la región Se dio una ordenanza Para atender En el tema De inclusión social A las personas Con discapacidad Y el adulto mayor ¿Qué resultados Se han obtenido? Gracias Eso mucho Me acuerdo Que le informé Acá Una ordenanza Se dio El ante año pasado Quedó en carpeta Yo soy coordinador De ANAM Perú En Huancálica Antes de ayer Hemos tenido reunión En la evaluación Quedó Los funcionarios Que trabajaban Ahí Sí, sí Ya, ya Sí, sí Más bien El distrito de Iauli Muy particularmente La municipalidad Ha logrado Un convenio Con fondo Alemania O sea Perú-Alemania Y implementaron El SIAM Y están haciendo Buen trabajo Claro que En una mura Muy particular Que es digno De seguir ese ejemplo Eso es un poco Lo que sucede En nuestras regiones Lo que pasa Es que Hay dos factores Importantes Uno Es que también Las municipalidades No tienen capacidades Su personal No tiene capacidades Y contratar personal Tampoco en algunas Municipalidades No hay recursos Para contratar Personal calificado Y entonces Tienen pues El personal A veces Que no tiene capacidades Para implementar Estas nuevas Normas Que tienen mucho Que ver Con la inclusión Claro Porque se dio La ordenanza Así es Pero sin presupuesto Y sin personal Si hubo personal Como ese A nivel de la región Si Si a nivel de la región Hay una oficina Que se estableció Y Si Hay una Hay una Dida Palomino Funcionaria de ICA Que es una persona de ICA Trabaja en esa oficina Y no Justamente La NAM Perú De Lima Han ido Han constatado Pero no sé Que es lo que pasa Que De tan solamente De estar insistiendo Nos cansamos Y ni vamos Porque viajar Constantemente A la provincia Ocasiona gasto Entonces Eso de que Las municipalidades Tienen dificultades Con material humano Es cierto Pero lamentablemente También no hay política No hay una visión Del alcalde De tal manera que Si yo fuera alcalde Por ejemplo Me voy a los distritos Exitosos que hubo A nivel Perú En Cusco Ahí Ahí Personal Tratar de buscar Pero cuando no hay voluntad Bueno Lo hacen los contratos Lo que tienen a la mano Lo que alguien Le ofrece Su servicio Y ahí se enreda Creo que más Es visión Y voluntad política El segundo El segundo factor Es ese O sea No hay una visión No hay una visión No hay una voluntad Política Evidentemente ¿Por qué? Porque la gran mayoría De alcaldes Que llegan Rómbulo A ser alcaldes Llegan Simplemente Para conseguir recursos Para su persona O sea No tiene una perspectiva De gestión De apoyo A su población No hay una comprensión De lo que significa El desarrollo humano Y la inclusión Tiene que ver Con desarrollo humano Sí, claro Lo único que le preocupa Es hacer obras Y punto Ahora Hablemos un poco Del distrito ¿En qué año fuiste alcalde? Estuviste al frente Del distrito Sí, estuve Entre 2003 A 2005 Fue revocado ¿No? Paradójicamente Son eronías De la vida Así es Entonces nosotros Nos quedamos ahí Para demostrar Que la revocatoria No tenía razón Y ahora justamente Después de 12 años Estamos ahí Retomando Nuevamente Escalando Como teniente alcalde El alcalde actual Se ha elegido Es el ingeniero Carlos Agente Antonio Joven De 34 años ¿Cómo fue partido? Es un movimiento Regional Movimiento Independiente Movimiento Independiente Campes Y en ese profesional Es mincap Cuyos símbolos La llama Como un calica ¿Qué población tiene? La población del distrito Ya debe pasar Estoy hablando Desde 2005 Debe pasar De más de 3 mil Eran 2 mil 800 ¿Cuántos votos? Electorales Electorales Según el padrón Este año Ha venido Mil 430 ¿No? Y el año anterior Era Mil 500 ¿Y cuántos candidatos Han habido en esta En esta Siete Ocho Aún ha sido Desaforado ¿Qué es el otro tema? Si es O sea Una lista de candidatos Si Hay una dispersión Política tremenda Nuestro sistema Político Rómulo En el país Está sumamente Debilitado No hay partidos Políticos Y los que se forman Son pequeños grupos Para ganar Las elecciones Y punto Y después desaparecen Y entonces ¿Cómo vamos a Generar Institucionalidad? La única Preocupación A veces Es generar varios grupos Y por eso Los grupos Regionales Y locales Hoy Predominan Y estas elecciones Ha demostrado ¿No? Nuevamente La predominancia De los grupos O movimientos Regionales Y locales Y los partidos Partidos nacionales A nivel de las regiones Han quedado Prácticamente Cero Si tendríamos Que dividir 1200 votos Entre 8 candidatos Estás hablando De 120 130 votos Así es Y lo Paradójico Es que Muchos de esos votos En las zonas rurales En los distritos rurales Son votos Golondrinos Eso es otro tema Que Perdón Aparte de Golondrinos Creo que Por el mismo camino Va también El voto De los residentes Así es Hay personas residentes Que ya salieron años Los felicito Porque quieren contribuir Con su voto Para poder Un poco Obtener mayor ingreso En Funcomun Es cierto Pero En la decisión Votan por un candidato Y desaparecen Hasta los próximos 4 Y casi por ahí Con el golondrino Entonces Eso también es un problema Que estamos ¿Qué están llevando De propuesta Para esta gestión Frente a la municipal? Gracias Rómulo En si Nosotros hemos Graficado En 5 ejes Eje Desarrollo económico Número 1 Educación Salud Medio ambiente Y social Bueno Estoy hablando Un poco Desarrollado Pero Prioridad Número 1 Es el desarrollo económico Mejorar El ingreso Familiar Ya que nuestro Distrito Tiene dos Fuentes Actividades económicas La micro Ni siquiera es pequeña De agricultura Que para La agricultura Subsidencia Así es Y también La ganadería En la parte alta El 40% De territorio Es para Agricultura Y el resto Es ganadería Parte alta Entonces Se dedica A la parte alta En ganadería En alpaca Mayormente Pero En forma empírica No hay nada Entonces Más que nada En eso Tenemos que incidir En manejo Tierra Y agua Para poder mejorar La agricultura Tanto el pasto Para el ganado Sin eso No hacemos nada En educación Pensamos Participar En la currícula Como la ley Memos señala Que la municipalidad Puede proponer De acuerdo a su realidad Una parte de la currícula Que en caso Es recuperar Educación con valores Desde la educación inicial Y también Desde la casa Y además de ello Vamos a proponer Que se debe Formular un plan De desarrollo educacional Exclusivamente Para poder ver Desde la casa Hasta donde tenemos Instituto Superior Tecnológico Ahí Que nos muestre Todos los detalles Fortalezas Todo lo que tenemos En lo que tenemos De deficiencias Perfecto En cuanto a salud Lo mismo También quiero involucrar Ahí La atención Que siempre nos hemos Preocupado A las personas Tercera edad Adultos mayores Descapacitados Y también Los niños Son los personas ¿Cuál es el presupuesto Que tiene mensual? Mensual En promedio De 25 A 28 Creo que Mil soles Para el municipio Fucumus Fucumus Prácticamente Se ocupa Correcto Bueno Alberto Vamos a Vamos a aprovechar Que estás aquí Y aquí Nuestro Distinguido Ingeniero Rodolfo Alba Este proceso electoral No termina Solo con las elecciones Viene una segunda etapa Que es la transferencia De los cargos Así es ¿Cómo Se va a desarrollar La transferencia De gestión? No hay la ley 26997 Que habla De la conformación De comisiones De transferencia De la administración Municipal Así es Acá me salió Otra ley Que un poco Actualiza La 32 204 Ya Que actualiza Todo este proceso De transferencia De gestión Y me parece bien Porque ya se está Uniformizando Todo el proceso De gestión A nivel regional Y a nivel local También Entonces Lo que pasa Es que cada gestión Que asume Es como que Si comenzara De cero Eso es lo que Ha ocurrido siempre O sea Invalida Todo lo que La gestión Anterior hace Y comienza a ser Una nueva gestión Y no recoge A veces A veces Las cosas Positivas Que tiene La gestión Anterior Entonces La norma Me parece Que es positiva En ese sentido Lo que trata Más bien De darle Continuidad A la gestión Recoger Lo avanzado Y incorporar Las nuevas cosas Que propone La nueva gestión Entonces Esta ley De transferencia Lo que establece La responsabilidad De los salientes Y de los entrantes Pero especialmente De los salientes Para entregar Un informe De gestión A la comisión De transferencia ¿Cierto? Pero también Una rendición De cuentas A la comisión De transferencia La comisión De transferencia Tiene que evaluar Eso Y dar su informe De transferencia Una opinión Así es Y eso se entrega A la contragaloría Y la contragaloría Es la que Verá Si ese informe Está completo O no está completo Qué problemas hay Ahí hay un punto Muy importante Que es el tamaño Digamos De las municipalidades ¿Verdad? Porque claro En el caso De las municipalidades Provinciales Frente a las Municipalidades Distritales Como el caso De municipalidades De mil Dos mil Tres mil Familias Definitivamente No tiene todas Las gerencias No tiene todo El sistema Orgánico Así es En el país Hay Mil Trescientas Tres Municipalidades Rurales Que tienen Una población Menos de Seiscientos Habitantes O sea Hay Cantidad De municipalidades Y eso agrupa Esta red De municipalidades Rurales La Remur La Remur Es que se ha escuchado Hablar Realmente Esas municipalidades No tienen Recursos Porque Ocho UIT Que es el mínimo De Foncomún Es lo que perciben Mensualmente Lo que usted decía A no ser que Trescientos mil Soles Actuales Perdón Al año Al año Ahora ¿Qué es lo que se le recomienda Rodolfo A un alcalde Nuevo No tiene experiencia En política No fue alcalde Pero ganó las elecciones Y tiene que asumir El cargo En enero Inicio de enero ¿Qué se le recomienda? Bueno Primero Que la transferencia Sea realmente bien hecha Que exigir inmediatamente Al alcalde saliente Perdóname Un equipo de confianza Un equipo técnico Las dos cosas Combinado Porque a veces se dice Es mi persona de confianza Pero la persona de confianza No tiene el conocimiento técnico Ambas cosas Ambas cosas Por eso la relación Política y técnica Es importantísima O sea No basta lo político Que es tu personal de confianza Pero no basta solamente Traer técnicos Hay que combinar Y tienes un equipo Técnico Político Porque es falso Decir que el funcionario Es estrictamente técnico Eso es falso Responde a una voluntad Política también Y tiene que estar Colaborando con lo político Permanentemente Y entonces Un equipo técnico Que garantice Esta transferencia Porque tiene que conocer Lo que está dejando La gestión anterior Entonces Una primera recomendación Y una segunda Es inmediatamente Hacer un plan Un plan de los 100 primeros días Plan de gestión De los 100 primeros días Que va a dar un poco El salto El tránsito A una gestión Ya de los 4 años Pero eso es lo que Tiene que hacer Ya No esperar todavía Instalarse El 1 de enero O sea En realidad Imagino que ya Están trabajando Los equipos Para poder llegar Digamos Con algo concreto Así es Porque de hecho Debe haber cambios Cuando se presenta Como candidato Tienes una idea General De lo que ves De lo que lees De lo que escuchas Y presentas una propuesta Pero a la hora Que empiezas A hacer la transferencia Encuentras Indicadores Que de repente No lo sabías Así es Entonces tienes que hacer Una redireccionar Prácticamente Tu plan Así es Y por eso es importante Ese plan De los 100 primeros días ¿No? Porque ahí es donde Vas a Concretar Tu plan de gobierno Que has presentado En la campaña Porque tu plan de gobierno Tiene claro Datos generales Pero cuando ya Recoges Informes de transferencia Ya tienes La información específica Que te permite Programar acciones Concretas Y con presupuesto Porque tus acciones Tienen que tener Tienen que Visualizarse Visualizarse En tu presupuesto anual En tu plan operativo Anual Y en tu presupuesto Institucional de apertura Yo siempre hago Esta Llamada A la reflexión A todos los elegidos ¿Dónde se ven De aquí A cuatro años Cinco años? ¿Dónde se ven? ¿Cuál es La foto Que usted visualiza Para llegar Al próximo Proceso electoral Municipal O regional Como un ganador? Ojalá que no le suceda Como Algunos otros Que terminan Y terminan Muy mal Gracias Hasta atrás De las rejas En caso De algunas autoridades Bueno Finalmente Alberto Agradeciendo Pues una vez más La verdad Para asumir Este Este cargo De municipio En rural Es bastante Responsabilidad Sabemos que la Municipalidad Es la única Institución Que administra Un dinero Para el desarrollo O el fracaso Del municipio rural Porque no tiene Otro ingreso Pero Si el El equipo Las autoridades Del alcalde No están preparados Por lo menos En lo mínimo Va a ser un fracaso Bueno Esperamos Va a tener un ensayo Todas esas cosas Pero creo que Nosotros Justamente Pensando en eso Yo Que un poco Que he avanzado Me pongo como Teniente alcalde Muy bien Y Un poco que Reforzar al joven Correcto El mayor de los éxitos Alberto González En la nueva gestión Frente a la municipalidad De nuevo Ojo En la región De Huancabelica Muchísimas gracias Rodolfo Muchísimas gracias Gracias a ti Rómulo Quizá me permites Un publicer De último minuto Estamos justamente Con esta ocasión Iniciando un curso De transferencia De gestión Lo comenzamos El 28 Hasta el 31 Son 4 días Perfecto Toda la normatividad Todos los procedimientos De gestión Esto lo estamos realizando Con la Universidad Ciencias y Humanidades Está en el cruce Entre Panamericana Y Universitaria En Los Olivos Entonces invitamos A todos los alcaldes Salientes Autoridades Contactarse con la ONG Alternativa Con la ONG Alternativa Y la Universidad Ciencias y Humanidades Que estamos impulsando Este curso de gestión Perfecto Muchísimas gracias Gracias a ti A la señora Rodolfo Alba Una vez más A Alberto González Se nos fue la hora Nos vamos inmediatamente A Radio La Luz 1080 AM Y que tengan Un buen fin de semana Nos encontramos El día lunes Con los emprendedores Del sector calzado Será el tema especial Que vamos a Trabajar El próximo El próximo lunes Chau Hasta lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!